Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends, soy Alex Clodix y bienvenidos a el especial 100 suscriptores. Por fin hemos llegado, la verdad es que no me lo creo, estoy muy muy contento. Llevo un mes y medio, tengo 100 suscriptores, la verdad es que me lo estoy pasando pipa. Y bueno, que mejor manera para celebrar los primeros 100 suscriptores que haciendo mi primer directo en Twitch. Voy a hacer summons a los banners que se van a venir a las 7 de la mañana. Así que bueno, pues quería avisaros de que voy a estar esperando, mi directo va a empezar a las 7 de la mañana, horario español. Esperaremos más o menos media hora o un poquito más incluso para que vengan las mayores personas posibles. Y me pongo a tirar todos mis cristales y hacen falta a estos dos personajes que veis aquí. Y sobre todo yo voy a ir al Goku y al Vegeta, son los que más me han gustado, voy a ir a por ellos, tengo 41.350 cristales. Si tengo la mala suerte de que no me salen, al menos me los voy a asegurar, así que voy a tirar todos si hace falta a ellos. Si me sale antes, oye, pues mejor que mejor, y voy a por el Trunks. Así que yo creo que va a estar muy bien, durará unas cuantas horitas, porque yo tengo que hacer cosas por la mañana. Pero sobre todo va a ser un directo de Summons y comentaremos alguna cosilla, nos lo pasaremos bien. Quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito a mi canal, que me está apoyando. Y quiero hacer una mención especial, porque creo que se lo merece, a mi clan, al clan al que yo soy. Que soy del primer clan, uy, no había entrado aquí, vale, pues ya está. Quería agradecer al clan de Blackfix, porque soy del clan número uno. Quiero darle las gracias a él también, al señor Blackfix. He tenido el mismísimo gusto de poder hablar con él prácticamente todos los días, conocerle, es una gran persona. Me ha aconsejado mucho cómo empezar. Es un gran tipo y yo creo que mínimo se merece que lo mencione. También quiero darle las gracias a mi clan. Los voy a ir pasando así un poquito, vale. Goten, este nombre no sé cómo se llama, Epic Rumi, Pibinsan, Absalon, Johan, The Master, Steve, The Sinaloa, Zetagoth, El Doctor, El Buen Doctor. Dolmen, Bucky Blue, Mr. Raid, Primus, Camus, Carles, Ethan Hunt, Joel, Blackfix, Goose, Roalf, Reitel Rola, Blooddark, Songuko, Paco. Que Paco es mi suscriptor número 100, así que muchísimas gracias. Creo que este se llamaba Puli, no estoy seguro, lo siento si me he equivocado, perdóname. Toshito y Kaneki, quería darles una mención especial y con esto voy a terminar el vídeo. No quiero que se alargue mucho más. En la descripción voy a poner el link de mi Twitch. Así que nada, espero que nos veamos en el directo, que sea muy divertido y vamos a ver si la suerte está con nosotros. Nos vemos enseguida. Adiós.